Música 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 Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de S.O.V.P.S 15 y hoy es un nuevo Mario Party Spans que es esto que les gustó mucho el video anterior así que bueno, vamos a darle otra vez a Mario Party Spans Vamos a Mundo Fiesta que creo que fue el que elegimos Mundo Fiesta si Orbiñón fue el que elegimos creo este es Orbiñón, me llamo Tombol, soy Tombol, es un personaje es un personaje cada vez empieza desde un lugar distinto la última vez elegimos a la princesa así que esta vez me voy a por Yoshi seguro que quieres ser Yoshi si venga, ademas Yoshi siempre tiene la suerte en los Mario Party espero que disfrutes de tu estancia Yoshi ¿Conoces el objetivo de tu aventura? Bueno, explico otra vez que hace mucho que no juego este juego claro tu objetivo consiste en conseguir todos los regalos y mejores que puedas consigue 50 de juegos para ello ayuda a la gente con sus problemas pasemos a las reglas básicas vale los champiñones indican el numero de turnos ¿esas son las reglas entendidas? si vamos allá ah si o sin coche muy bien muy bien no se porque casi siempre cuando juego con Yoshi casi siempre hagan más partidas los búhos han perdido algo importante si puedes ayudarlos no te abstengan vale ok si no me acuerdo el pasado es una parte diferente creo que si fue por aquí que empezamos la partida bueno hay que crear champiñones aquí 6 ok ok bueno ya estaríamos aquí pero si se acaba otro de estos podemos lanzar otra vez 1 2 3 4 eh no cementerio de búho a ver cementerio de búho que es para aquí vamos si ok aquí están los búho uuuh llega justo a tiempo que calamidad ayúdanos claro que si venga a ver waaah vaya a ver te voy a contar lo que ha pasado que sucede aquí vaya el tu claro quien eres soy cero 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 ceta de traspland yard acabo de oir gritar a alguien chis uuuh nos vendía bien tu ayuda por eso he venido que he cogido a eso apareció una fanta tuah what de oro una fanta vale dice que una fanta la escondemos en este cementerio bueno antes por lo menos ya no esta mmm sospecho que la ha robado uuh encuentala por favor es un simbolo de nuestra amistad si los tres somos inseparables supongo zwy Forte te imize uno dos tres somos cuatro. ¿De dónde ha salido el cuarto? Yo creo que fue uno de vosotros. Quien haya sido ni es Buu ni es nada. Vamos a ver quién es el impostor aquí. Así que hay uno que es el impostor con Among Us. Me voy a dar con el mentiroso. Vamos allá, venga. Fíjate en los Buus y descubre el impostor. Bueno, vete a saber qué es. Miras bien y descubre el impostor. ¿Es un minijuego? Yo no he sido. ¿Eh? ¿Qué? Encuentra al culpable, pero a ver, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sería que está girando en mi dirección contraria? ¿Todos están girando en su lugar? No sé, voy por este. Estaba girando en mi dirección contraria a veces. A ver. ¿Era ese? Oh, pues sí. Wow. Es un Koopa Kid de estos de los que aparecían en los My Parties 5, 6, 7, pues. Ah, me descubriste. Adiós. Eh, harto. Espera. En fin, me voy. Wow. ¿Y ese es tan feo? Uh, gracias por ayudar a los Buu. Excelente. Gracias por ayudarnos. Vaya. Como la compensa, pues yo gasto este regalo. Un trofeo. Has obtenido Preditotron. What? Del cielo cae un montón de chatarra. Y yo he encontrado esto en el suelo. A lo mejor si lo recoges todos, volverás a la normalidad al mundo fiesta. Sí. Bueno. Cementerio Buu completado. Boser. Ah. Tres. Esas son tus pruebas superadas. Ah, me contó las que tenía con Peach. Claro, por eso ahora vienes a por mí. Yes, yes, yes. Al otro lado de la tubería te espera el juego deportivo en el que nos batiremos. Ve a la casa de las tuberías. Apresúrate si quieres conseguir el regalo. ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde está? Está en el centro mismo de la ciudad. Te dejaré entrar en la siguiente tubería. Si superas siete pruebas más hasta entonces. Ok. Prueba superada. Ahora, sostén el regalo. Me lavaré tus regalos, Bobolandia. ¿Cuántas pruebas te quedan? Oh, cuarenta y siete. Wow. Bueno, espero que las superes todas. Ok. Creo que el jefe Bobo está aquí. No está escondido. Bueno, ahorita voy a saber si voy a llegar ahí. Un problema que creo que tengo con este juego es que el mapa es demasiado grande, la verdad. Muy grande para un Mario Party, la verdad. A ver, esto queda por aquí. Esta derecha del todo. Hay una prueba cerca por aquí en este cementerio. Ah, bueno, hacia arriba. Bueno, venga, me voy por la izquierda. Un 10, venga. Un 10, venga. Un 10, venga. Bueno, aquí, venga. Estadio de hielo. A ver. ¿Qué es para aquí? Sí. Ah, uno de estos de nieve. Tranquilidad, estoy entrenándome. ¿Querías algo de mí? Ah, sí, vi. Frío como un témpano. A ver. Soy Frido, lanzador del primero. He ganado 21 partidos con los sorbetes. ¿Qué te trae por mí? Campo de hielo. Campo de hielo. Lanzas para mí. Desafío. Ah, ¿desafío? No tienes vergüenza, pero me caes bien. Venga, vamos allá. ¿Sabes patear bien? Inténtalo. Pulsa el botón A. Si consigues puntos, me quito el sombre. Pero si ni siquiera tienes un sombre. Bueno. Dale con fuerza y... Dame una carrera. Ok. Vamos allá. Ay, es muy rápido. ¿Qué te parece? Esto va en serio. Vaya, tengo que darle bien. Muy rápido. Ya solo quedan dos. Esto va en serio. Me ha quedado muy rápido esto. Vaya. Vaya, un brazo de trapo. No te mosques. Vaya. Te has quedado como un carambano, eh. No has ido muy deprisa. Y yo me he salido. Pues nada, que no pases la prueba. Tendrás que intentarlo desde el principio. Yo me quedo aquí entrenándome. ¿No puedo volar? Un pingüino. Un pingüino. Busca pingüin en la sala de apuestas. ¿Qué le pasará? Averígualo. Bueno. Lo bueno es que si caes aquí. Claro. Ah, sala de hielo. Venga. Ok. Vamos a parar aquí. Te doy la bienvenida a la sala de hielo. Soy pingüin. ¿Podrías echarme una mano? Ah, dime. Su media naranja. Maravilloso. Qué alegría conocerte. Quería comprometerme con mi chica. Pensaba ganar dinero para un anillo. Pero me ha salido mal. Estoy arruinado. Le he pedido todo. Así, ni boda ni nada. Si al menos me ayudaras a recuperar dinero. Eso está hecho. Tengo que hacerlo. Eso está hecho. ¿Lo dices de verdad? Oh, eres el mejor. Escucha. Lo que tienes que hacer es ganar. Si ganas el juego, sea todo tuyo. Y si no, estaré en un buen día. Juego a soltar. What? Objetivo. Ganar con más monedas que al principio. De acuerdo. Empecemos. Espero ganar esta prueba. Saltar monedas. Suelta monedas y mira cómo bajan. Si las metes en la caja, tú ganas. Ok. Ah, tengo que acertar esto. A ver. A ver. A ver. Uy, casi. Oh. Qué suerte. Gané. Wow. Así de fácil. Lo lograste. Ahora Pingüina y yo podemos casarnos. Pingüina es mi novia. Es más guapa. Bueno, te has ganado el minijuego. Y me has ayudado a salir de este lío. Eres como el mago del azar, en persona. Si me permites, me voy a comprar un anillo. Bien, por ti Pingüina. Se ha ido completando. Venga. Enhorabuena, esto tiene el minijuego. Me llevaré tu juego a Juegolandia. ¿Cuántas pruebas te quedan? Oh, 46. Bueno, espero que las supieras todas. Vaya. Que sigue la rueda del desafío de champiñón. Ah. Mi juego para recuperar. Tiradas, por así decirlo. Aquí y allá. Objetivo es llegar al final sin que se agote el tiempo. Ok. Esclarecha, asaltada, salto bomba. Creo que era el mismo que me parecía. Si, es como un minijuego de estos. Wow. Ah, ya veo como es esto. Ah, no. Vaya. Ok. Y por aquí. Wow. No sé por dónde estoy yendo, pero... Bueno. Ok. Ok, es por aquí arriba. ¿Quieres saltar a Yoshi, o qué? ¿Qué es eso? No Bueno, ya No sé por dónde está la meta Ok, creo que era por ahí Rápido Ahí, más o menos Si era por ahí Vaya Mala pata La próxima vez yo te voy a ir Mejor Bueno, ya puedo estar súper lejos Hay un profesor de adaptación a puros Si la das bien, vete a ayudarlo Bueno, ya Solo quedan dos tiros A ver Bueno, intentaré ir a esa mansión Bueno, ¿cuántos tiros? Un cinco, venga Venga, un ocho Bosque Digo, ¿qué es para aquí? Venga ¿A qué piso quieres ir? Primero, bueno ¿Qué tal estás? Me llamo Ninji Un ninja ¿Podrías hacerme un favor? ¿Qué es? Adiós DVD Mire, usted Pues mira, quiero un DVD ¿Cuál? Preguntarás tú Pues, una de fuerza Toad Por supuesto Es más que una serie Es una cultura ¿Cómo mola? El prota se sale Perdona, me he emocionado un poco Ahora, ahora he visto que tiene unos toques ahí de robots Bueno, pues, eso quiero Un DVD ¿Vale? Gracias Te doy el favor Es una edición limitada que escasea A ver si un fan te puede dar uno Busca en el roque champiñón Gracias por la ayuda Ah, encontraron un DVD Y, bueno Ya no nos queda nada más que hacer Así que, venga Un nueve A ver, ¿dónde puedo ir? ¿Vo atrás? Ah, bueno Es a prueba del ojo Vamos a ver Junto al ojo ¿Qué es para aquí? Venga ¿Qué pasa? No tengo tiempo para hablar Si fueras la princesa Peach Bueno, pero Da igual Mira, será mejor que te vayas Ah, ¿en serio? Aquí tengo que venir con la princesa Peach Ay, te has quedado sin champiñones Lo siento Pero tu aventura termina aquí Completando dos pruebas más ¿Va? Fin de la partida Ok, miro sostenidos Dos Bueno, nada más Agrega los sostenidos Perito Tron Ok Y pues nada Hasta aquí este video de la mano de partidas Vans Espero que les haya gustado Si es así, dale like acá Que podáis suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!